Música Hola amigos televidentes y gracias por seguir el programa Caminando con Jesús Hoy los alumnos del cuarto grado leemos y analizamos el Evangelio según San Marcos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como el tiempo de Noé Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Dos hombres estarán en el campo A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán Dos mujeres estarán moliendo A una se la llevarán y a otra la dejarán Estén pues vigilantes porque no saben qué día vendrá su Señor Entiendan bien que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón Estaría vigilando y no dejaría asaltar su casa Por eso también ustedes estén preparados Porque a la hora que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre Es palabra del Señor Amiguitos en este texto bíblico tenemos que estar listos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo Y confiar en Él para llegar al reino de los cielos Amiguitos en este texto bíblico Jesús nos dice que va a venir por segunda vez aquí en la tierra Para juzgar nuestras actitudes buenas y malas Y debemos confiar en Él para llegar al reino de los cielos Nos quiere decir que un día vendrá Jesús a juzgar nuestras actitudes buenas y malas No sabemos cuándo ni qué hora pero debemos estar alertas y preparados En este texto bíblico Jesús nos dice que no nos quiere estar encontrar No nos quiere encontrar tomando ni bebiendo Porque en las épocas de Noel lo hicieron lo mismo O sea, Noel les advirtió que habría un diluvio grande Pero ellos no le hicieron caso Los tiempos han cambiado La tecnología ha avanzado Las sociedades son otras Hay embates de la televisión y también televisión basura Que no nos ayudan a los profesores y maestros Llevar una verdadera educación en valores Pero a pesar de No desmayaremos Porque nosotros vamos contra la corriente Primero, muchísimas gracias Por vuestra presencia en este acto realmente histórico para la institución Que viene trabajando desde 1991 con un esfuerzo notable O una identificación en la tarea educativa extraordinariamente A partir del esfuerzo no solamente del cuerpo directivo Sino de todos los docentes Que en sus respectivas épocas Han participado en el desarrollo educativo de este proyecto Lo recibimos aquí con aplausos Porque es el homenaje a la institución educativa de nuestro señor De verdad que nos alegran Y nos ponen un poco melancólicos Llegar hacia atrás 25 años Nueve citas Sembrando, naciendo un proyecto Seleveremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso En sus santos se encuentra gustoso Y tranquilo su pie en corazón Revolvemos a la hora de la frente Todo el oro y las conchas del mar Seleveremos a este día tan dichoso Y en sus amigos, parientes y amor En los amientos sobre la naranja No dejes que me pierdas tu pobreza Que hermosa reflexión de mis compañeritos Pues claro que sí Todos debemos estar alertas y preparados Para llegar a El Salvador Y no se olviden, queridos amiguitos Que todos los domingos tenemos una cita En la casa del señor Es una gran misa a las nueve de la mañana Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!